Y seguimos hablando de una de estas cuatro regiones recientemente anexadas por Rusia, hablamos de Zaporizhia, porque en el día de hoy el ejército ucraniano intentó un desembarco con 30 lanchas con este ejército ucraniano que, bueno, intentaba recuperar de alguna manera esta región ucraniana, intentó entonces llevar a cabo este desembarco en la ciudad ucraniana de Energodar con el objetivo de tomar la central nuclear de Zaporizhia, según reconoció Vladimir Rogov, quien es el actual administrador designado por el Kremlin en esta región recientemente anexionada. Según Rogov, durante la madrugada partieron desde la parte sur de la ciudad de Zaporizhia y otras direcciones un grupo grande de lanchas de desembarco abarrotadas de combatientes de tropas especiales. Junto a ellos partió un barco de carga grande, es lo que añadió el administrador de Zaporizhia al señalar que en el ataque participaron no menos de 30 lanchas. Las autoridades de la ciudad de Energodar, en la que se encuentra la central nuclear de Zaporizhia, denunciaron que el ejército ucraniano atacó con misiles Himars, la sede de la administración local, también un puente de acceso a la ciudad y una subestación eléctrica. Por su parte, el alcalde ucraniano de la ciudad, Dimitro Orlov, contó que durante la noche la ciudad fue bombardeada y que en consecuencia el suministro de agua y la electricidad estaba parcialmente interrumpido. El bombardeo cayó en primer lugar sobre la zona industrial y luego sobre la ciudad misma. Comenzó alrededor de la medianoche y no se detuvo hasta esta mañana, es lo que escribió Orlov, el alcalde ucraniano de la ciudad, y justamente contó también que la ofensiva dañó una de las subestaciones de la central y parte de un edificio del gobierno local. Por el momento, las autoridades ucranianas no confirmaron tampoco el ataque anfibio. Pero lo que sí dicen desde Rusia es que repelieron justamente este ataque en el día de hoy.